¿Estás generando valor real o crees que estás generando valor real? ¿Cómo sabes si estás generando valor real? ¿Qué necesitas validar, verificar antes de compartir tu contenido o incluso antes de crearlo? Quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. ¡Saludos y bienvenida a tu podcast favorito! Marisa por aquí te saluda. Espero que te encuentres súper bien en la mañana de hoy jueves. Los jueves sabes que me gusta hablarte de proceso, de management. Sin embargo, te tengo que decir que estoy considerando cambiar la temática de los jueves porque en las encuestas que hemos hecho resulta que el tema de management es un tema que les gusta pero no les mata, no les apasiona. De hecho, es el día de la semana que menos descargas tiene el podcast y sondeando un poco a la comunidad me he dado cuenta que los temas de contenido le llaman bastante la atención. Así que me estoy considerando mudar los jueves, hablarte de contenido puramente, temas de contenido, que es un tema estratégico, ¿verdad? Que yo a veces lo cubro los martes. Pero bueno, si tú quieres que yo me quede hablando de management, simplemente mandame un mensajito privadito al DM de Instagram y me dices, Marisa, no cambie los jueves de management o siga hablando de procesos y sistemas o por el contrario, me puedes decir, Marisa, sigue este tema nuevo los jueves. Me encanta que me hables de contenido, ¿ok? Me lo dejas saber a través de Instagram. Más adelante pasaremos una encuesta para volver a sondear los temas de tu preferencia porque por ahí se avecinan unos cambiecillos, quizás la temática, quizás la estructura del podcast y sabes que no me gusta tomar decisiones hasta consultarlas contigo, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a hablar de cómo tú saber si realmente estás generando valor para tu comunidad, para tus clientes incluso, y esto aplica para personas que tienen negocio o están en las fases iniciales de construir una comunidad con el fin de construir un negocio, de tener un negocio. Y me refiero específicamente a cuando estás haciendo como la transición mental primero de entender el juego del contenido, que yo tanto te hablo por aquí, y empiezas a preguntarte, bueno, ¿pero de qué yo voy a hablar? ¿De qué voy a hacer ese post en las redes sociales? ¿De qué voy a hacer ese reel? Y no significa que tienes que dar la cara. De hecho, el contenido no es sinónimo de dar cara. A veces es información, punto. No tiene que haber un rostro. De hecho, puedes, con las tecnologías súper simples que tenemos a la mano, como aplicaciones como Canva, te permiten generar una pieza de contenido donde puedes poner la foto de otra persona o una foto de estas gratuitas que están disponibles para hacer contenido. Y no siempre tiene que salir tu rostro, pero siempre es bueno que se vea tu marca o tu tema o tu conversación se vea humanizada. Se humaniza de distintas maneras y eso es un tema que te puedo traer en otro episodio de contenido. Pero a lo que voy hoy es independientemente que enseñes rostro o no, independientemente que sea solo texto o sea solo imágenes, independientemente de la estructura, el medio, si es un email, si es un episodio de podcast, si es una infografía, independientemente el tipo de contenido o el medio por el que lo compartas, la clave siempre va a estar en que generes un valor real. ¿Qué es eso de generar un valor real? Yo sé que te lo sabes de memoria porque lo he dicho 80 veces por aquí. Acabo de dar un taller hace un par de semanas donde estuve hablando de esto mismo. Valor real se refiere a utilidad, que ese contenido sea útil para quién, para la gente, no, para la gente no, para las personas que tienen el perfil de tu cliente ideal porque tienen el problema que tú ayudas a resolver con ese producto, con ese servicio, ¿verdad? Por ejemplo, si tu negocio es de productos del cuidado del cabello, por dar un ejemplo, productos o servicios, a lo mejor tienes un salón de belleza, a lo mejor tienes, no sé, una tienda de productos o quieres mover tus productos para el cabello, probablemente no cautiva la atención de un prospecto o de un candidato a cliente, no cautiva la atención si ve un anuncio de tres envases de productos para el cabello, pero una imagen de un pelo partido antes y después de usar este producto, sí. Y a lo mejor tú no estás promocionando el producto, pero estás generando una pieza de valor donde le hablas de cómo prevenir que tu cabello se ponga así de feo o que tus puntas se vean así de abiertas o que incluso el pelo se te debilite o pierda el brillo. ¿Por qué? Porque le estás tocando lo que se llaman los pain points. Apunta este nombre, pain points, los puntos de dolor. Tu contenido tiene que tocar los puntos de dolor en orden de generar placer. ¿Ok? Esto es un juego de dolor y placer. Cuando las personas son conscientes o piensan en un problema que tienen que les está chupando la alegría, que les está dando estrés, que no los deja en paz, que les preocupa demasiado y tú se lo muestras, le estás recordando su dolor. Cuando esa persona se recuerda de su dolor, anhela, desea más un momento de alivio y en verdad, 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 no es un momento de alivio lo que quiere. Lo que quiere y no sabe es que quiere sentir placer. Lo opuesto al dolor es el placer, ¿verdad? Lo opuesto a la angustia y al estrés es la paz. Así que piensa de qué forma esta infografía, este reel, puede que sea cómico, puede que sea educativo, puede que sea una frase de inspiración, pero cómo le aprieta un puntito de dolor y le muestra un pedacito de lo que hay al otro lado, que es ese momento de placer con el que sueña, con el que desea. Esto no es algo que se logra de la noche a la mañana. Hay que practicar, hay que practicar, hay que seguir practicando. Y yo quiero decirte hoy que no es tan importante lo bonito que se vea ese contenido, sino el valor que genera. Y te lo digo porque a veces las veo hasta abajo metidas en cuanto curso de contenido de Canva, del truquito nuevo de Reels, de las transiciones, de cómo hacer que el feed se vea bonito y en armonía, estás pendiente a diseñar el feed con contenido que no sirve a tu comunidad, con contenido que no genera valor real. Y ese es el mensaje que te quiero traer hoy. Audita tu contenido antes de compartirlo o si no lo has creado, entonces hazlo al revés, como te estoy diciendo. Haz una lista de puntos de dolor relacionados al problema que tu servicio o producto ayuda a resolver, ¿verdad? Mejor dicho, el problema que tiene tu cliente ideal. El cliente ideal tiene un problema protagonista que está vinculado a tu producto o servicio. Pero ese problema protagonista tiene unos hijitos, tiene unos bebés y esos bebecitos son los puntos de dolor, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo un poquito más abstracto, más abstracto de realmente abstracto no es la palabra. Quiero decir, no quiero irme solo a ejemplos de productos, sino a nivel de servicios y vamos a darte un ejemplo más preciso. Digamos que tú tienes una plataforma donde vas a ayudar a las personas a perder peso, ¿verdad? A través del movimiento o la alimentación o a través de ejercicios o el sistema que sea, ¿verdad? El sistema al final de cuentas no importa. Las personas no escogen tu producto o tu servicio porque el sistema le gusta. Lo escogen porque tiene una promesa que aliviará el dolor y los llevará a un placer que quieren sentir. ¿Cuál es el dolor principal? El dolor principal es probablemente ese problema de sobrepeso. Esa persona tiene un problema de sobrepeso. ¿Cuáles son los bebecitos? ¿Cuáles son los pain points del problema del sobrepeso? Probablemente que la ropa no le queda bien. Probablemente que no consigue ropa de su talla. Probablemente que su vida social se afecta porque cuando me siento sobrepeso y la ropa no me queda bien, como siento que no me veo bien, no quiero salir. Como no quiero salir, me genera tristeza, se afecta mi autoestima. Cuando mi autoestima se afecta, no soy la mejor novia, esposa, pareja, mamá, porque estoy agobiada internamente. Y todo esto que te estoy diciendo son pain points. Te puedo dar más pain points. Cuando estoy sobrepeso, me sube la presión sanguínea, cardiovascular. Cuando estoy sobrepeso, también me inflamo y me da dolor en las coyunturas. Cuando estoy sobrepeso, la piel se me brota, la piel se ve opaca o se me pone más grasosa o me canso más rápido, tengo menos energía. No soy la mejor versión de mamá, no me puedo tirar en el piso a jugar con mis niños porque estoy, ¿verdad? Eso que te estoy diciendo no son los problemas. Esos son los pain points. Tú y yo sabemos que el problema central es un tema de sobrepeso. Los pain points son como las consecuencias, los precios que está pagando tu cliente por no resolver el problema. Entonces, haz una lista de los pain points que tiene tu avatar, tu cliente ideal, y piensa en una pieza de contenido para cada uno de esos temas. Después que tengas una pieza de contenido, por ejemplo, sobre el tema de autoestima, voy a hacer un reel. Sobre el tema de aumento en la presión sanguínea, voy a hacer un episodio de podcast. Sobre el tema de, qué sé yo, no encontrar la ropa que te quede bien, voy a hacer un live. ¿Verdad? Haz una lista de qué tipo de contenido te sientes más cómoda haciendo de cada tema y en aquellos temas que dominas más o a lo mejor en aquel medio en que te sientes más creativa o que fluye mejor. Quizá a ti se te da más fácil podcast y reels o podcast y stories. Pues a lo mejor dices, mira, del tema de perder peso con relación al punto de dolor de no encontrar cómo vestirte, voy a hacer un episodio de podcast, voy a hacer tres o cuatro stories y tal día voy a hacer un reel o un live. ¿Verdad? Puedes hacer varios contenidos sobre ese punto de dolor. ¿Ok? Entonces, cuando tú hablas del dolor y de, cuando hablas del problema y de sus puntos de dolor, estás abriendo la conversación sin ni siquiera tener que invitar a las personas a hablar. Ese es el punto. Cuando las personas se sienten identificadas porque ese punto de dolor les duele, porque tú estás hablando del problema que ellos tienen y sus consecuencias, ahí es que es más fácil que la persona encuentre valor en tu contenido y que incluso diga, ¿sabes qué? Le voy a escribir a esta persona, a ver de qué manera me pueda ayudar. Le voy a preguntar por ese producto, le voy a preguntar por ese servicio. ¿Ok? Hasta aquí dejo esta recomendación. Asegúrate de auditar tu contenido antes de compartirlo o que incluso cuando te sientes a organizarlo, haz primero tu lista de pain points y de hecho puede ser repetitiva. Tu misma lista puede durar meses, puede durar años y tú cambias el contenido o cambias el medio, lo haces nuevo, pero sobre la misma lista de temas. ¿Ok? Déjame saber qué te pareció este tema de contenido. Si este es un tema que te gustaría que siga hablando, déjame feedback, sácalo un screenshot al episodio, súbelo a tus historias y tágame como Aroba Renuncia Feliz. Si está bien contigo que entonces los jueves te hable más de contenido, estrategias de contenido y me mueva del tema de management o de sistema. O si quieres que meta el contenido en los martes estratégicos y siga por aquí hablando los jueves de sistemas y procesos y management, tú me dejas saber. ¿Ok? Que tengas un feliz jueves. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!